Obviamente el modelo Flipped lleva consigo una carga, una implementación de trabajo desde el hogar, a veces con acompañamiento de las familias o no, y es aquí la controversia, ¿no? Pero debemos de tener claro que el modelo Flipped al final está diseñado para empoderar el trabajo de los alumnos, para que el alumno alcance sus expectativas, para que mejoren estas y para que al final sus aprendizajes se multipliquen. A partir de esto, aunque la familia no la tengamos de lado, estaremos dando al alumno la respuesta que él necesita y este mensaje que él lleva a su hogar cambiará y a partir de ahí, por defecto, las familias empezarán a confiar y a apostar por el mismo modelo.